Continuamos en vivo a través de Venga la Tarde, luego del Gangster. Ahora vamos a entrevistar a un joven que es un ejemplo de superación de esta República Dominicana. Es un Instagramer, es de Montecristi, tiene ya 64 mil seguidores y él está en el gusto popular por su forma de ser. Él le dijo que no al bullying, le dijo que no a esas personas que decían que él no podía con nosotros. ¡Son más coca R! Mi hermanito, ¿cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios, tú sabes cómo es. Desde Montecristi, entonces, jangueando y Santiago. No, jultico. Chuca y cabra que andamos en la calle y no cogemos esa con nadie. Cuidado con eso. Entonces, tienes una discapacidad de que, o sea, ¿cuál es tu deficiencia? Yo tengo una desviación en la columna que se llama escoliosis. Ok. Sí, yo nací así. Naciste así. Sí. ¿Cómo llega la viralización de tu cuenta? ¿Cómo te volviste famoso? Yo hacía video para el movimiento Racing, Desafiando Mecánico. Una vez me gustó la checha porque, en realidad, yo soy así. Y empecé a hacer video. Tú eres natural así. Sí, empecé a hacer video. Uy, nos hicimos viral con un video de claro. ¿Qué tú le dijiste claro? Pero ustedes prestan cuatro. Tú eres fresco. Tú eres fresco. Entonces, lo que me gusta de Macoca es que Macoca da consejos. Yo creo que me lo ponga así en primera persona. Por ejemplo, mira, ella es Vivi. Ella es una joven que tiene a su esposo. Se quieren mucho ellos dos. ¿Qué tienen que hacer ellos para mantenerse fiel uno al otro? ¿Qué consejo tú le das a Wilkins y a Vivi, por ejemplo? Ser un malocorio y vainita rara de que un bispejo toda la noche. Y esa vaina. Así no. Atención, Wilkins. ¿Quién puede salir más en una relación? ¿Quién tiene más derecho, el hombre o la mujer? Que le dé su cocotazo. Ella está con el cucharón. ¿Qué le dé su cocotazo? Claro, que lo controle. Que recoja esto. ¿Y si lo suelta? Lo pide fácilmente. Cuidado con eso. Ok, ok, ok. Dime algo, Macoca. ¿Qué experiencia positiva tienes de esta nueva experiencia de la fama? Muchas experiencias. Un respeto, un cariño demasiado grande. Como el que no lo había encontrado muchísima gente. Hay gente que se ha burlado de ti. Que te han dicho, pero ¿qué es lo que tú te crees? ¿Qué sé yo qué? Gente negativa, pero uno no tiene. Y tú, pero esa gente, a esos haters y a esa gente negativa, ¿cómo tú le das su vitamina, su aditivo? Que el Señor los bendiga y que sigan pa'lante. Ya, que el Señor los bendiga y que sigan pa'lante. Atención, la cuenta tuya de Instagram. Arroba, Macoca, rayita abajo, R97. Macoca con K de kilómetro primero. Después de casa. Dámelo ahora un consejito a Fernandito. Fernandito este. Fernandito este de tamboril. Y a él le gusta mucho la beventina, el romo. ¿Está bien eso? Que deje de estar yendo a la discoteca con este cuarto. Exacto. Que ellos no anden esas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, un mensaje a esos que en la discoteca les llega la llamada a la hora de la cuenta? Coño, así no va a haber que quitarle la ropa y empeñárlele para pagar lo que ellos les tocan. Que nunca quieren poner. ¿Tú conoces a algunas personas que hacen esa avería a la hora de pagarle su efectivo, el dinero? Pila de ayudante de bebida. ¿Ayudante de bebida? Para que sepa. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿vives en Montecristi? ¿Y con quién vives? Con mi padre, mi madre y una hermana. Que me comentabas algo hace un momento y tú tienes un anhelo, tienes un sueño, tienes un deseo vivo, que es el de ayudar a tu madre. Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? No, que viva bien, porque nosotros venimos de abajo. Es más, te voy a decir, nosotros somos pobres. ¿Pobres? ¿Entiendes? Y si a través de esto algún día yo puedo lograr sacarla adelante, ese sería mi deseo. ¿Y tú te buscas tu efectivito a nivel de promociones en el asunto del Instagram? Ellos llegan para los refresquitos y la vaina. ¿Ya te han llegado tus dólares? No dije uf. ¿Te han llegado tus dólares ya? Claro. Sí. ¿Te gustan más los... Tú vives aquí, pero ¿te gustan más los dólares o los dominicanos? Ay no, los dólares son más lindos. Son más lindos. Cuando tú lo cambias se duplica. Cuidado con eso. Es un tigre, una vaina. El corazón de Macoca, ¿tiene nombre? ¿Tú tienes novia? Por casualidad, atención, montecristeña. Hay una noviecita. ¿Pero cómo así? ¿Cómo que noviecita? Está chiquita ella. Hay una, hay una. ¿Y cómo tú la tratas ella? Demasiado bacana. ¿Y cómo tú tratas a una mujer bacana? O sea, ¿cómo Macoca trata bacana a una mujer? Hablándole bacana y hay que reportarse con su feria. Hay que dar a su feria. Y es exigente ella. Y usted no da banda. Exigente ella contigo. No, no, ella es heavy. Es heavy. Por ejemplo, para tú, para tú enamorarla a ella, por ejemplo, atención, Fernando, y me puede poner algo muy romanticón, porque yo quiero que Macoca ahora le hable a las mujeres de la República Dominicana, si es posible. Macoca. Vainita, vainita de enamoramiento de parte de Macoca para las mujeres de la República Dominicana. Macoca sentimental, como tú te pones a nivel de las redes. Es que en realidad yo no soy como tan poeta. ¿Tú no eres poeta? ¿Qué es lo que tú eres entonces? No tan allá. No, pues dímele algo a los tigres entonces, finalizando ya esta entrevista, Macoca. ¿Qué es lo que es? ¿Con qué fue a los tigres? Le estamos dando seguimiento, que ustedes no quieren reportarse con las mujeres. Y creen que eso de Biden no es así, ¿no? Ay, no, niño. Cuidado con eso. Estuvo con nosotros Macoca, señores, desde este Monte Cristi. Vamos, mañana, veinte, bien. Esto es el Universo Canal 29. Le estamos dando seguimiento. ¿Cómo lo vayan? Todos esos tigres, palomos, que no se quieren reportar. Cuidado con eso, pausamos, volvemos ahora mismo.